Bueno, la verdad, demasiado feliz tener ya esta medalla de oro, se trabajó mucho, anhelaba tenerla con estar en lo más alto del podio y bueno, salimos a darlo todo, lo que más tuviéramos para poder lograrlo y así fue con la ayuda de Dios. Bueno, la verdad, todo hay que tratar de ponerlo a favor, un circuito bastante rápido, pero bueno, dimos todo de nosotros, el circuito nos favoreció, creo que todo estuvo muy a favor para poder lograrlo. Bueno, yo al principio era patinadora, ya después me incliné más por el ciclismo y bueno, acabamos con muchos sueños por cumplir en este lindo deporte. Bueno, pues la verdad, también este año hay muchos objetivos por cumplir, qué rico seguir representando a Colombia, mi país, y dejarlo en lo más alto siempre que se pueda. La verdad, dedicárselo a muchas personas que están detrás de todo eso, mi familia por el apoyo, mi entrenadora, mi equipo, la verdad que son muchas personas y nunca voy a alcanzar las palabras de agradecimiento.